¿Cómo saber si un perfil de Tinder es falso? Tinder es una red social muy frecuentada por personas que quieren conocer a alguien con quien compartir. Pero por esta misma razón está llena de perfiles falsos y estafadores. Si la persona con la que has hecho match no tiene nada escrito en su biografía, es una señal de alarma. Lo mismo ocurre con su ocupación y su lista de estudios. Si quieres saber cómo distinguir un perfil Tinder falso de uno real, estos tips te pueden ser de mucha utilidad. Solo tienen una foto. Si tener un perfil que no es más que fotos es una gran bandera roja, también lo es tener solo una foto. Especialmente si no hay más información en su biografía. Si esa única foto parece hecha por un profesional, deberías escuchar las alarmas. Responden tus mensajes muy rápido. Si parece que te responden de forma instantánea, es decir, más rápido de lo que la gente puede escribir normalmente, probablemente se trate de un bot diseñado para atacar mientras el hierro está caliente. Responden a tus mensajes con tonterías. No todos los bots de chat son iguales. Los bots son cada vez más inteligentes. Por eso debes estar atento a las respuestas genéricas. Las frases sin sentido y las palabras mal escritas. Si parece que no responden directamente a tus preguntas o cambian constantemente de tema, eso debería ponerte sobre aviso. En cuanto a la ortografía, algunas erratas de vez en cuando están bien, pero ten cuidado con las faltas de ortografía frecuentes o las frases que ni siquiera son legibles. ¿Quieren sacar la conversación de Tinder inmediatamente? Cualquier usuario de Tinder que te pide que saques la conversación de Tinder antes de que hayáis tenido la oportunidad de hablar y conectar realmente es una gran bandera roja. Algunas personas odian Tinder, pero si te dan su número de teléfono de buenas a primeras, comprueba el código de área para ver si coinciden con el tuyo. Si no es así, pregúntales por qué y guarda tu número para ti si te lo piden. Parecen demasiado buenos para ser verdad. A fin de cuentas, si un usuario parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Si ves un perfil demasiado perfecto, es una alerta que no debes dejar de pasar. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si es así, por favor, no olvides dejar un buen like y si tienes alguna pregunta o opinión al respecto, déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!